Metiendo por supuesto esa mención regular, cuando sumamos exclusivamente las menciones extremas, muy buena situación económica y buena situación económica versus muy mala situación económica y mala situación económica, vemos un contraste de 9,6 contra 46,2% de la población. 5 de cada 10 venezolanos están diciendo aquí la cosa está no mala, está muy mala, no veo esas cosas con medias tintas que es la evaluación del regular, esa evaluación del regular es bueno yo te quiero pero no te quiero, comienzo a ver situaciones que no terminan de enamorarme de ti, el problema del clima económico es que también venimos de una brecha bastante larga en donde la gente está considerando que las variables económicas son negativas. ¿Cuándo cambió esto? ¿Y cuándo cambió también el tema político? En marzo del año 2012 todos los meses previos venían marcados por una situación similar a la que venimos ahora. Cuando Chávez anuncia en febrero del año pasado que vuelve el cáncer la gente en las siguientes evaluaciones volvió a darle esa especie de quizás de cheque en blanco quizás por por lástima en mucha gente pero se volvieron a alterar a alternar los indicadores. La situación positiva estuvo dominando la escena, la situación negativa volvió a bajar. ¿Cuándo se vuelve a cruzar esto? Marzo de este año, febrero de este año cuando primero hay una devaluación importante a pesar de que hasta la semana anterior el gobierno lo había negado. Viene esa devaluación y la gente comienza a interpretar bueno si esta gente devalúa estando en las vísperas de una elección porque todo el mundo sabía que eventualmente venía una elección no me quiero imaginar lo que viene. Es como el marcador del dólar Voldemort para no nombrarlo porque se asustan las personas en Hogwarts. Ese dólar Voldemort comienza una escalada importante a partir de octubre del año pasado con los resultados que estamos viendo ahorita. Tercera elemento importante de este asunto es la devaluación presidencial. Hugo Chávez tuvo un promedio de devaluación presidencial en los 12-13 años que estuvo gobernando de 55,4%. ¿De devaluación presidencial te refieres a aprobación de gestión? No, su liderazgo. No es aprobación de gestión. La aprobación de gestión siempre tenía 10 a 15 puntos menos que su gestión. Tomando en consideración las variables, usted está haciéndolo de manera excelente o muy buena. Solamente los dos extremos de esa evaluación. Arrancó con 91,9% el cheque en blanco que le dio la sociedad venezolana en 1998. Su punto más bajo fue en mayo del 2003 con 30 puntos de evaluación. Crean las misiones sociales. Es la época en la que la oposición se monta en ese referéndum revocatorio. Vuelve hacia arriba. Cuando se muere, se muere en 65,6%. Promedio 55. Nicolás Maduro, promedio 35%. Con un punto ahorita estacionado en 27 puntos, subió un punto en el último mes. Aquí la gran pregunta es, ¿puede un presidente gobernar con 35% de popularidad? Sí. ¿Puede un presidente terminar un gobierno con 20% de popularidad? Sí. Hay muchos ejemplos en el mundo. George Bush, por ejemplo, que mucha gente lo critica. Ahorita Dilma tuvo un retroceso importante. Juan Manuel Santos tuvo un retroceso importante hace algunos meses. Un presidente puede terminar un mandato con la opinión pública en contra. Eso significa que eventualmente su papel termina siendo menos influyente en la legitimación de las decisiones. Pero vinimos a hablar de elecciones y qué es lo que viene. Bueno, antes de eso, queremos mostrar. Nosotros fuimos a la calle y le preguntamos a la gente si quería participar este 8 de diciembre. Vamos a ver lo que nos dijo y recuerden ustedes mientras tanto seguir participando. Con la etiqueta se abre el debate. Ya volvemos que viene con el tema electoral. Claro, por supuesto. Bueno, imagínate, que era una persona de verdad que no solucioné los problemas del país. Sí. No, pero no votaría por el gobierno, de eso estoy segura. Bueno, según los chavistas, Chávez. Ellos juran y perjuran que sigue siendo Chávez. No, porque estoy diseccionado por el sistema no voto. Prefiero no opinar. No, pero no.